Cosco habló de la polémica de Barrio Prendido y sostuvo que el que se equivocó fue Néstor en bloque. La culpa la tiene Néstor en bloque, querés que te lo diga más claro, para mí el que se equivocó fue Néstor. ¿Por qué? Porque a mí, el momo es mi hermano y a mí el momo me cuenta y le veo las cosas que dice y que hace y siento que se equivocó, el que se equivocó fue Néstor en bloque. Ahora, yo no quiero problemas con nadie y yo, como Néstor sabe, a mí me parece alto artista. El streamer Martín Pérez Di Salvo realizó una transmisión en vivo en su cuenta de Twitch y en un momento dado decidió reaccionar al respecto del tema Barrio Prendido y la polémica generada luego de que Néstor en bloque anunciara la nueva versión de la canción sin los integrantes con los que había hecho el tema anteriormente, situación que generó fuerte repercusión. En ese sentido, Cosco opinó sobre un video compartido por el chat y si bien aclaró que no quería tener problema con ninguno de los involucrados y que estaba todo bien con todos, finalmente tomó postura y expresó su parecer sobre lo sucedido aludiendo que quien cometió el error fue Néstor en bloque. Yo lo banco a Néstor, lo banco a TelaPlanta, lo banco a Marca Acme y lo banco al momo y para mí el tema que hicieron fue increíble y lo dije en mi reacción. Entonces, la realidad es que el tema estaba buenísimo. Para mí era tan fácil como agarrar y que diga hola, soy Néstor, ¿cómo andas Néstor de TelaPlanta? ¿Cómo andan chicos momos? ¿Todo bien en el grupo? Che, ¿le jodes si hago un remix del tema con otros artistas? ¿Me lo prestan o le mandamos? Y God, y ahí los chabones le hubieran dicho seguro que sí. Néstor dice que lo llamó y Nico no le contestó. Bueno, está bien amigo, yo no sé las internas, solo estoy tratando de decir lo que yo, lo que para mí hubiera sido ético. Aburaste, vos la aburaste. Si no estás en el tema, ¿para qué opinás pelotudo? Porque me pusieron este video, opiné de no sé qué. ¿Qué querés que haga? ¿Que lo veas y me quede así? Estaba buscando que opine. Mirá el video del momo, no, me está enartando boludo, me está enartando. Porque si no opino, ¿por qué no opino? Pero si opino, ¿por qué opino? Entonces ahora, hay un video del momo. Néstor no se estafó. No, bueno, yo no. No estoy para ir, hey, ¿qué le dijo? No. El problema de ellos lo resolverán ellos. Yo lo pongo a todos. En otros pasajes de su reacción, comentó concretamente sobre las palabras de descargo del cantante Conviero, notándolo hasta medio contradictorio en algunos puntos desde su argumentación, que buscaba validar esta nueva versión del tema, que lanzará próximamente junto a Legante, Papi Champ, John C y Perro Primo, dejando por fuera a De La Planta, Marca Acme y el Momo Benavides, con quienes lo había grabado primeramente, y que sostuvieron ser los autores de la idea. No le mientas a la gente, amigo, porque el tema no es tuyo, ni tampoco es mío, ni tampoco es de Momo, ni tampoco es de Nico de Marca Acme. El tema tiene dueño, y nosotros lo que hicimos fue un cover, más allá de que lo hayamos armado y todo, es un cover y lo puede grabar. Mi vecino lo puede grabar, mi amigo lo puede grabar cualquiera el tema, porque no es nuestro. O sea, como que yo lo quería bancar a Néstor, pero está tirando, ok, lo robamos todo, así que yo te lo voy a robar a vos sin problema. Y no, para mí no tiene razón, porque todos saben que en Argentina la cumbia se reversiona con temas que están pegados, y que a veces hasta, entre comillas, en el boliche argentino, terminan sonando más en cumbia. Por ejemplo, Ya no tienes cusa, ¿cómo se llama ese tema? Tusa, Tusa. Ese tema, si lo agarra cualquier banda de cumbia, la va a romper, pero el primero que lo reversiona y la pega, no lo van a reversionar de nuevo, porque ya como que medio que marca territorio. Y acá está, Néstor en bloque, que es un consagrado de la cumbia, la agarra tal, la agarra tal, bueno, la agarra estos cuatro picantes, lo reversionan, porque es una reversión, no es un cover. Un cover es cuando vos tal cual copiás el tema. Una reversión es cuando vos lo reversionás al tema. Y el tema está reversionado ya por el simple hecho de que el estribillo es la primera estrofa del tema original. El estribillo de este cover, que no es cover, es la primera estrofa del original. Y le puse la letra de esa. Dejamos al barrio prendido, con todos los pibes cabeando en los pasillos. ¿Te acordás de esa parte? Bueno, esa parte fue invento mío. No, fue invento tuyo. Así que todo el rédito no es tuyo. O sea, laburamos todo. Pero sin querer, pobre Ernesto, se está contradiciendo, porque le dice, nada era tuyo, y ahora le está diciendo, eso fue invento mío. Como si realmente hay una invención, hay un invento. Y al haber un invento, tiene que tener un dueño o un autor. ¿Entendés? Entonces, sin querer, ahí medio que se contradijo. Pero, en fin, para mí, más allá de que tenga la razón uno u otro, para mí, desde mi ignorancia, no sé del tema, no sé nada, confío en el momo porque es mi hermano, para mí, desde mi ignorancia, el tema, la culpa la tiene Néstor en bloque. ¿Querés que te lo diga más claro? Para mí, el que se equivocó fue Néstor. ¿Por qué? Porque a mí, el momo es mi hermano, y a mí el momo me cuenta, y le veo las cosas que dice y que hace, y siento que se equivocó, el que se equivocó fue Néstor en bloque.